Lo que va a ocurrir mañana con el arribo a la provincia del ex ministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional, el compañero Axel Kicillof, que va a desarrollar una nutrida agenda en nuestra provincia que se inicia aproximadamente a las 16 horas. Va a tener el primer contacto con la prensa recién al día siguiente, es decir, el sábado a las 10 de la mañana aproximadamente porque por algunas cuestiones que tienen que ver con la logística de vuelos a la provincia, este arribo se va a producir a través de la ciudad de La Rioja, vamos a estar llegando aproximadamente a las 15.30 para prácticamente de lleno participar de esta plaza abierta a la que él mismo está convocando a través de distintos eventos que se han creado en las redes sociales, pero que también la está convocando el propio Kicillof. Después, a las 19 horas, tratando de ajustarnos bastante a la agenda, al programa de actividades que hemos generado, vamos a tener una actividad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas donde el compañero va a brindar una disertación, una charla sobre las distintas medidas de impacto fiscal en las cuentas de las provincias. También tenemos información a través de los compañeros que han tenido participación en la organización de este evento que hay aproximadamente 180 profesionales que se han acreditado para participar y nos ha desbordado la expectativa, la sobreexpectativa de quienes querían participar, pero ya por las condiciones de espacio físico y todo lo que hace a la comodidad de quienes van a estar ahí, no va a ser posible de que sigamos sumando. A las 21 horas, tenemos previsto un encuentro con estudiantes de los centros de estudiantes, distintos centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca, pero el contexto va a ser un momento de encuentro en la residencia universitaria de Catamarca, allí los compañeros y amigos que tienen vínculo con los centros de estudiantes, con los institutos de educación superior, han generado un encuentro del que seguramente van a participar unos 100 alumnos que van a tener la oportunidad también de hacer un intercambio breve con Kicillof, contarles sus experiencias, sus expectativas, la proyección respecto de las opciones académicas que ofrece la provincia y la posterior inserción laboral que tienen nuestros jóvenes, así que yo creo que este va a ser uno de los momentos más gratos de la agenda. El día sábado, decíamos, arrancamos con una conferencia de prensa en un hotel céntrico en la calle República, también vamos a tener la posibilidad de un encuentro con los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar y de otros organismos nacionales, especialmente estos organismos o estos trabajadores que han sido afectados, atravesados por las medidas de ajuste que viene impulsando el Gobierno Nacional en todo el país, pero que hacen mella especialmente sobre la espalda de los trabajadores en la provincia de Catamarca. Y posteriormente un recorrido por el paseo de compras de productos catamarqueños que va a ser el cierre de las actividades públicas que va a desarrollar en Catamarca.